Dios le dio el talento para que, bueno, muchos de nuestros paisanos en Estados Unidos o quien sabe donde esté la película, la vean y así puedan, bueno, recordar su tierra, recordar su gente y sobre todo, pues, saber que Walter Villatoro tienen un talento muy grande. Y que lo comparten con todos nosotros. Así es de que, yo creo que se merece un aplauso de nosotros. Por favor, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un aplauso para Quique Fuentes. Así es. De las que me siento muy contento. El director Arturo Reyano. Oye mamme, ¿en qué trabajas? Vamos al trabajo, no sé qué. Te equivocaste, el trabajo es. Que fueran todos los bienes. Felicitaciones y un aplauso para él. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy contento. Y a todo el público también aquí presente. Tengan muy buenas noches. Compañeros. La verdad es que... Bueno, por ser mi primera vez en haber participado. Y gracias por haberme invitado a tu película. Yo me siento muy contento. Muy feliz de ser guatemalteco. Y de haber realizado también este... Podemos decir, en la vida de este comisario. Que fue un policía ejemplar. Y eso nos motiva a nosotros también. Para poder ver lo bueno y lo malo que hay. En todo lo que es a nivel nacional. Entonces, la oportunidad de estar en la primera película. Bueno, la segunda. Porque la primera fue el secuestro. La segunda película que fue tragedia en Guatemala. Y luego el sueño americano y esta otra. Entonces, una experiencia más que tenemos. Y agradecerte, Walter, por la oportunidad que le das a uno para poder seguir imporcionando lo que es el cine. Nos sentimos muy halagados, muy contentos. En ver que la película quedó muy bien. Muy bonita. Y esperamos que no sea la última. Que sigan muchas más películas. Así es de que... Gracias, Walter. Y ahí estamos para hacer el video. Un aplauso para... A ver, Montane, cuando se graba, cuando dicen acción, ¿qué pasa? Ah... ¿En acción? No habla. No habla. Muy bien. ¿Y cuando es corte? Habla. Ah, bueno. Ok. Y... ¿Cantamos la canción? ¿Qué te parece? ¿Cómo sí? Bueno. Anthony. ¿Qué manda, papá? ¿Cómo has estado? Bien, me estoy triste por usted. Yo también por ti. Entonces, ¿para qué no se viene para la casa y yo lo tengo aquí? Cuéntame. ¿Cómo se viene para la casa y yo lo tengo 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 para la casa y 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 lo tengo para la casa y